Bueno, vamos al día. En el caso de que tengáis un neopreno que esté bastante bien, os guste y no queráis deshacerse de él, pero que se ha resecado y de igual de dos años así de tenerlo guardado o lo que sea, pues se ha cartonado lo que va tapando las costuras para que no entre el agua, pues a mí se me ha ocurrido una manera, me imagino, más low cost que he encontrado. Con cinta de carretero, de la de pintar los coches, de carrocero, y un tipo de sicafleos o lo que tengáis por casa, así que sea elástico y de utilizar para reparar cosas de plástico y demás, CIES en este caso que tengo yo, pues es bastante elástico, en el agua también seca, y lo he estado probando y creo que queda bastante bien. El leopreno estaba bien, nada más que había que forrarle, quitarle un poquitín, sacarle un poquitín toda la goma vieja, en algunos sitios sale solo, en otros hay que rascar un poco más, y mi manera de repararlo ha sido esta. Se puede dar un cordón y luego alisarlo, pero en este caso a mí me gusta más hacerlo así, porque así lo puedo meter más entre los hilos, y no creo una capa exterior, sino que queda remetido entre los hilos, y la costura yo creo que queda más aislada, es más trabajoso, pero bueno, yo creo que queda al final, que quede más aislado, creo, porque todavía no lo he probado, estamos por verlo. Se da, se da un poco a mayores, se deja que seque un poquitín, no mucho, un poco, para después alisarlo, y que quede un aspecto más fino, porque las primeras costuras las he dado, y las he intentado quitar según lo daba, y quedaba más, como más feo, pero al secarse un poquitín, queda más fino. He utilizado para ello, pues una paletilla que tenía de plástico, que la he hecho un pequeño rebaje, para que me quede más grosor en la zona media, cuando yo le vaya a pasar y vaya retirando la pasta, pues siempre me va a quedar en la zona media más alta, con lo cual me va a quedar más cantidad de goma, y va a quedar más protegido, y luego, cuando quite el papel, me va a quedar también más fino, porque de la otra manera, si echas mucha cantidad, no va a quedar tan fino. Y eso es todo. Yo creo que es una buena manera de volver a aprovechar un traje que no está roto, que está bien, y simplemente que estos plásticos, pues con el tiempo, o el no lavarlo de la manera apropiada, no limpiarlo, lo que sea, pues que se vengan a estropear. Y la verdad que queda bastante bien. Una vez que lo lees, retiras, queda muy bien el corte y todo. Yo lo voy a dejar un poquitín más, porque le quiero dar un poquitín más de capa, y que quede, como os he dicho, que quede un poco seco para que quede más fino. Os lo voy a enseñar en las otras costuras que ya he estado haciendo, como queda más fino. Por ejemplo, esta sería la manera de retirarlo. Sería tirando de ello, van saliendo las piezas, en algunos sitios no cuesta nada, sale solo, pero en otros, pues le cuesta más salir. Hay zonas que están más acartonadas que otras, y hay que retirarlo, pero vamos, más o menos sale bastante bien. Y, por ejemplo, esta manga que ya está hecha, pues hombre, yo creo que va a quedar bastante bien aislado, es muy elástico, o sea que no voy a tener problema, y vuelvo a aprovechar otra vez el neopreno. Bueno, pues esto es todo, espero que os sirva de algo, y un saludo.